Para Ioni, Chimimuni, Juanito Producciones, con cariño, Marquitos, papá, cuerpo, cuerpito, papá lindo, te voy a querer toda mi vida. Corazón de Piedra, ya vienen los artistas invitados en esta noche, ya vienen los artistas invitados mientras andó, esto es Corazón de Piedra, Corazón de Piedra, Corazón de la Nueva, va, va para ti. Y otra vez, lo chica de la Nueva, para que lo sienta Chosica, con alma, corazón y vida, este es tuyo, este es tuyo. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, duro mi corazón. Quisiera no sentir calor, para no padecer, para no sufrir, que debo hacer, no sé, para no llorar más, no volveré a llorar, una decisión. No tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces sentimientos, no conoces el amor, ya me lo que me ilusionaste, no conociste querer, ahora tú me abandonaste, y ahora aquí te vas. Arriba la marito a todo el mundo. No, no puedo seguir así, sufriendo, llorando por tu amor, mientras tú ibas feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar, y hoy con tu traición, te aprendí a odiar, gracias a ti. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, duro mi corazón, Quisiera no sentir, para no padecer, para no sufrir, que debo hacer, no sé, para no llorar más, no volveré a llorar, por una goza así. No tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces sentimientos, no conoces el amor, tanto de mí me ilusionaste, tanto me hiciste querer, ahora tú me abandonaste, y ahora tú te vas con él. No, no puedo seguir así, sufriendo, llorando por tu amor, mientras tú vives feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar, y hoy con tu traición, te aprendí a odiar, gracias a ti. No, no puedo seguir así, sufriendo, llorando por tu amor, mientras tú vives feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar, y hoy con tu traición, te aprendí a odiar, gracias a ti. Chino Un marido para el chino del hospital de Chosica, Yolanda Miriana, María Vilma, y para la encantadora Mayra, la gente hermosa del hospital de Chosica, la gente del INSA, del Ministerio de Salud, para la gente del INSA, para Mayra, para Vilma, María, para Miriam y para Yolanda, chicas de gozo del hospital de Chosica, eh. Solo busquen amor. Tú búscame si te encuentras sola, y llámame si me necesitas, yo llorando por mí, yo llorando por mí, yo sabré, ¿Por qué? Mi amor, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué, mi amor, por qué me engañaste? ¡No olvidar! Tú búscame si me encuentras sola Y llámame si me necesitas Es un momento de amor esperándote Que me engañaste, amor, junto a mí Tú búscame si me encuentras sola Y llámame si me necesitas Es un momento de amor, algo por mí Dios sabrá perder Tener y olvidar el ayer junto a mí ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué, mi amor, por qué me engañaste? ¿Por qué, mi amor, por qué no has podido olvidarme? ¿Por qué, mi amor, por qué me engañaste? ¿Por qué, mi amor, por qué no has podido olvidarme? Chino Milú, así se trabaja hombre Chino Milú, así se trabaja hombre Chino Milú, así se trabaja hombre